El SAMUR Social se fundó en junio de 2004, posterior a los atentados del 11M. Ahí se demostró la eficacia de los servicios municipales y nos dimos cuenta de que ese servicio de excelencia debería tener una extensión, una extensión que era abarcar también la protección social, vinculada fundamentalmente con las emergencias y en un primer momento también con el problema de las personas sin hogar que había en Madrid. Fue una propuesta de Ana Botella y que a mí desde el primer momento me pareció que era un acierto completo. Cuando nosotros ponemos en marcha el SAMUR Social teníamos un propósito. Primero, nadie en situación de emergencia social careciera de asistencia. Y segundo, que nadie viviese en la calle como consecuencia de que no había una oferta pública de un espacio de acogida. El cambio fue la modernización, la introducción de elementos de vanguardia que hasta entonces sí se habían aplicado a los servicios sanitarios, pero que no habían llegado todavía a los servicios sociales. Y creo, por lo tanto, que fue un éxito. Hemos tenido que afrontar durante estos 20 años retos importantes. Hemos pasado una atención a personas que huían de sus países por situaciones de guerra, como por ejemplo Siria o Ucrania. Y todo esto ha sido atendido a través del SAMUR Social. Hemos vivido una pandemia. Hemos tenido una filomena que nos puso a prueba. Y esa es precisamente la esencia del SAMUR Social. La esencia de las personas que dan lo mejor de sí mismas para los demás. La unidad de mayor de SAMUR Social se crea en el año 2021 porque se ve que no solamente hay un aumento de la población de personas mayores en la ciudad de Madrid, sino que además va habiendo cada vez un aumento en la soledad que viven las personas mayores. La población ha ido creciendo, las demandas van creciendo y, por lo tanto, también la necesidad de un SAMUR Social más potente, con más profesionales, más formados, también va creciendo. El que la articulación de ese servicio se haga con los niveles de excelencia, con los niveles de extensión, de universalidad que el SAMUR Social presta en Madrid, creo que lo que hace es situarnos en la vanguardia de las ciudades del siglo XXI en cuanto a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Porque son los que están cuando más le necesitan por las personas que más lo necesitan. Y esa es la esencia, el corazón, el alma de Madrid es el SAMUR Social.